¿Qué? Frogo. ¿Tú juegas, no? Sí. ¿Eres el alegato? Déjame pensar. ¿Mirás conmigo? Roja. Yo... me afectó una explosión nuclear y ahora soy inmune a las radiaciones y a los bases. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perfecto. ¿Estás pillado? Nacho. ¿Cómo tú y yo? Baila. No saludes. Baila. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque lo que haga uno ya está, ¿no? ¿Y luego lo vuelve a pasar? No. No, no, no. No, no. ¿Por qué no me recuerda? Es un DR sí. ¿Qué? ¿Ahora? ¿Ponemos detrás tuyo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No pasa nada. No pasa nada. Va a haber tres grupos. Nosotros, otro grupo con el que tenemos que negociar. No. No, no. 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 Queda con la mascarilla. ¿Vale? Vamos a hacer negociaciones. Yo soy el capitán ¿Vale? Yo voy a estar negociando. Vosotros tenéis que montar un perímetro en el Teatro. El perímetro de defensa. Quiere decir... Tú por ejemplo vas a estar arriba observando que no me me married. ¿Vale? Tú por ejemplo vas a estar cubriendo la entrada de atrás. Observando que no me meлетá. ¿Y tú cubriendo también entrada de atrás, y más o menos la entrada de delante? Si hemos de cubrir en el teatro, podemos estar todos arriba, que eso es un punto infacleado. Si vienen nos van a quedar en bragas, cuando tengamos que salir de ahí, el tío que se quede abajo, si se ponen dos tíos abajo, de ahí nos salimos. Tenéis que tener en cuenta que cuando hagamos las negociaciones, el magetín lo vamos a tener que llevar hasta aquí, esta es la frontera. Desde el teatro hasta los barracones, corriendo como condenados o poco a poco haciendo táctica. Yo no puedo correr y seguramente me queda atrás, seguramente mora el primero, aparte que voy de francotirador. Entonces vosotros tres tenéis que tener en cuenta que el magetín hay que llevar hasta aquí, el magetín o los magetines, porque ahora cuando vayamos de camino ya os explicaré. Vamos a hacer una negociación, la negociación nos puede salir bien o puede salir mal. Podemos liarnos a tiros con el otro grupo o podemos aliarnos para juntarnos contra los militares rusos. Si cogemos los dos maletines, en plan el otro grupo muere y vemos el otro maletín, cogerlo y lo traemos los dos. Ganaremos nosotros la partida con un 10, con el saliente, aquí, nada más venir hasta los barracones. Si no, prioridad principal, nuestro maletín del dinero. Nosotros llevamos uno que se lo damos a ellos y nosotros recogemos el dinero. El dinero es mi prioridad. ¿Vale? Por 10, ¿no? Y eso no tiene que verlo. Coño, coño. ¿Qué pasa con el dinero? Cabrón. Tú no tendrás. Espera que me meto adentro, que yo soy la cámara. ¿Avis? ¿Avis? Contabilizador de bajas. Qué bueno. Rayita, 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 rayita. Bajas la página. Muertos mías. ¿Vale? Esto es lo que vamos a llevar nosotros. Nosotros vamos a hacer un intercambio de una anomalía por dinero y los dos. Los planos del laboratorio X-100. Vamos, pusimos los... Sí, los traffic. Estos señores son militares rusos. ¡Ah! Hay órdenes muy específicas. Hacemos un parímetro en el teatro. Y todo el que no lleva las calletas sin preguntar le pegáis un tío. ¿De acuerdo? El que no lleva las calletas sin preguntar, avisáis. Sin preguntar. Si pregunta, no disparo. ¿Cómo? Si pregunta, no disparo. No, sin preguntar vosotros. Ah, vale, vale. Cuando nos vean venir, avisar. Por ahí viene un militares. Y sin preguntar vosotros ahí nada. Sin vacilar, a por ellos. Vale. La negociación es esto a cambio del dinero. Nosotros tenemos que coger el dinero y traerlo hasta aquí. Vale. Prioridad uno. Prioridad uno, el dinero. Si, por lo que sea, nuestros colegas con los que negociamos mueren, ¿Qué se joda? Puede morir de varias formas. Matar los militares rusos o matarlos cariñosos. Eso depende de los... Hombre, sería interesante pasarles esto, coger el dinero y cuando tengamos el dinero cargarnos, ¿no? Ya, pero ahí sí viene de un montón de cosas. Pues no sé, tenemos de entre ellos. Hay que aliarnos. Ahora, podemos traicionarlos y llevarnos esto. Y ahora, vamos a ver si no nos cargamos. a ver si limpias esto ahora nos reuniremos los tres organizadores el Anarcho, yo y el Yayo hablaremos sobre el tiempo de la partida hay unas cosas muy importantes datos que solo sabremos nosotros y empezaremos la partida nosotros iremos por la parte de atrás del camino de la parte de atrás de la esplanada por la cancha de básquet hasta el teatro, juntaremos el perímetro y a la vez que nosotros vamos para allá los militares rusos van a empezar a hacer una patrulla por la cancha de básquet, allí a las pistas detrás de la pista de tiro está esplanada por ahí hasta el teatro a la vez los militares rusos van a empezar a montar patrulla puede ser que nos pillen en el momento de negociar o puede ser que estemos un rato negociando hasta que nos pillen hay un traidor que lo sepáis entre nosotros y los rayos hay un traidor hay un traidor entre nosotros y vosotros si con vosotros habla alguien que yo no lo sé alguno de vosotros será traidor y no me lo va a decir entre el naranja y el azul efectivamente yo no sé si alguien habla con vosotros pero tiene que haber un traidor uno pero en uno o en otro en uno o en otro solo en un equipo y ese traidor está en contacto con el jefe de la policía de la dirección de la policía ¿quién tiene Walky? tengo cámara ¿listo? ¿te llevas móvil? ¿es verdad? ¿es un médico? ¿es un médico? ah, hostia vamos a esquinar la cinta del médico tío toda tiene como una soy novato y estoy más atento porque ellos saben de su presupuestión ¿no? no, 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 la médica no te da pues mira, te aflona a ser el médico no, 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 no hijo de puta ¿quieres quinta? vale el médico funciona de la siguiente manera ya sabes si te da vuelto te da la mano y esperas al médico el médico te pondrá la cinta cuando te la ponga sigue jugando no le vas al médico si pones en peligro su piel si hay enemigos 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 muy bien ¡cuño! no podríamos ir derechos vamos por aquí por el hospital se están haciendo patrulla se debe de ir ¡esqui! se queda de atrás ¡que se van! ¡momento! ¡alto! ¡está bien! ¡alto! ¡ayale, Parines! ¡es la desobra del cuerpo! ¡quiero ser un buen Upante! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estamos tirados del parado! ¡Me cago en la puta! ¿El qué? ¡Me jodas! ¡He caído al fin de la piedra madre! ¡Estás bien! ¡Vale! ¡Y el espalte no tiene dolor! ¡Sí me gusta! ¡Lo giramos el cabello! Acordaos, llegamos al teatro al cine, montamos un perímetro Necesito un tío arriba y tíos alrededor del teatro ¿Cuándo? Tú te quedarás en la parte de atrás con el maletín Cuando yo te llame vienes con el maletín No quiero que la negociación se estropee porque yo tenga el maletín, me caigo en un tiro y se lo lleven corriendo Yo estaré quieto, sin nada Cuando lleguen ellos y yo, vea viable el tema te llamo y te traes tú el maletín y lo cambiamos ¿De acuerdo? ¡Bersky! Acordaos de disparar a cualquier tío que no lleve granjalete y avisadlo, cuando lo veáis lo avisáis a todos ¿Están aquí los militares rusos o cualquier cosa? Avisamos y luego disparamos Avisad y luego disparáis Cuando ya disparéis ya sabemos que están ahí Los azules se van a acercar sigilosamente porque ellos también se están escondiendo de los militares rusos lo cual significa que si veis alguno así movimiento sospechoso, también lo aviséis pero que tengáis en cuenta que a lo mejor son los azules a mirar bien los brazos ¿De acuerdo marcado? Se ha quedado claro Otra cosa, que es lo que decía ellos puede que las cosas se pongan feas si yo os digo que os disparáis a los azules disparáis a los azules si no digo nada, nada ¿Vale? Y acordaos que la prioridad uno es el maletín que me van a dar Prioridad dos son los dos maletines En el castito ruso son los busteyes y en los dos maletines porque este lleva los maridos de las privas y el otro maletín lleva los planos del laboratorio secreto llamado el quinto y esto en teoría es la negociación y cada pata es parte efectivamente acordaos que los límites del terreno son la valla aquí ya no se puede estar un poquito lo que es la valla en la esplanada en la esplanada se puede estar y lo que es el bosque hasta el primer camino una cosa si por el camino de vuelta veis a un tío a un salario o dos tíos de los azules con el nombre nuestro maletín o tú no podréis decidir si dispararles y llevarse su maletín me acuerdo de eso ya es la selección muestra yo no puedo coger es decir, si antes de llegar a los barracones veis a un tío llegar con un tío azul tiro en la cabeza y cogeis los dos maletines tened en cuenta que los militares rusos también pueden recuperar pueden coger los maletines es decir, ello para la resurrección lo vamos a tener un poco más complicado si los militares cogen el maletín intentad recuperarlo a toda costa para que no ganen ellos la partida la partida se terminará a las once y media son menos cuarto o así son unos tres cuartos de hora conduen la puerta de atrás te quedas tú con el maletín nos tienen que ver nos tienen que ver nos tienen que ver si nos tienen que ver no, no, no ya hay yo cristian ya está? si ahora viene Está echando un meo Está echando un meo No me acuerdas No me acuerdas Es una nueva vida Gravitatoria, ¿no? Está echando un meo Y el dinero ¿Cuánto? No, 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 el dinero y los planos y el material No me acuerdas Queremos entender una de las especies Quiero la otra empresa Se están moriendo las cosas El ser que saca el seguro No me acuerdas No me acuerdas Vamos a ir a la pierna Tranquilamente El dinero no está poniendo a él Ya está descolido No me acuerdas 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 Este es fino ¡Suscríbete! Bueno, ¿dónde está? ¿Por qué no? Porque no. ¿Por qué no? ¿Y qué haces con el dedo de allí? No, solo, solo aquí, eh. Solo saliendo y descansando. ¡Y ya hay mucho que salir del dedo de cantidad! Sí, claro... Bueno, pongo, pongo... ¡¿Y qué haces con el dedo de allí? ¿Y qué haces tú con el dedo de allí? ¡Nuisa nada! ¿A mí no me están dando ruedas? ¿Ah? Dice un momento. Debe ser el dinero que ha llegado a la cuenta bancaria. ¿Quién es? Identifíquese. ¿Quién es? Que se identifique. Dice que sí, que te gana leche. Dice que sí, que te gana leche. Dice que sí, que te gana leche. ¿Dónde me queda dando leche? Usted sabe quién eres, ¿no? Y la puta, ¿eh? Que sí, que ya podéis cuando queráis. Pues date las distancias, ¿eh, amigo? No, ha sido muy legal, ¿eh? Aquí no hay transparencia. ¿Qué te dejó la misma en la mano? ¿De qué hago la puta? No, 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 no. No, 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 no. En las casas están confiérmicas. No, 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 no. ¿Decerque? ¡Esqui! ¿Eh, por cierto? Esqui, coge el maletín... ¿Y el tiempo está? Ahí está, están los dos. coge el maletín plateado y ahora pueden venir los rusos no me digas que no, ahora que te pongo un tiro hombre, los rusos están tardando en venir por eso se están muriendo porque tardan lo que llevo, lo llevo lo llevo lo llevo lo llevo lo llevo quieto lo llevo quieto lo llevo quieto material de última generación vale, no la gusta antirradiación y los planos están camuflados dentro de la cancha ¿está listo? señores yo intentaré con dos me diré ¿está listo? espero que lo lleven por su parte ¿está listo? ¿está listo? ¿está listo? ¿está listo? Un perímetro, fuera del teatro. José. José. ¡Baja! ¡Que nos vamos! ¡Que salgo! Baja, que montaremos un perímetro. ¡Suscríbete! 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 y hablando con los rusos nos lo podemos cargar y nos llevamos el maletín y el dinero ahora es como matar al cristiano, ahora hay un plazo ¿Nos pillan el bucasa? ¿Nos pillan el bucasa? ¿Nos pillan el bucasa? ¿Cómo estás apuntando cuando yo tengo ahí...? ¿Dónde? ¿Dónde? Mira, mira, mira arriba, mira arriba ¿Es eso? ¿Es algo? ¿Nada? Esto es para reírse tío, esto es para coger al archo y darle todo No me escuchaba ni Dios, no salía a su canal A ver, Carlos o alguno del equipo de la milicia me recibe en cambio No hay nada, no hay nada ¿Los planes de poner? ¡Los planes de ponerle! ¡Los planes de ponerle! ¡Los planes de ponerle! ¡Los planes de ponerle! ¡Los planes de estar ahí! ¡Carlo, ¿me recibe?! Tío, esto es indignante, colega Pues vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un grupo Vamos a hacer un grupo y los vamos a atacar ¿Pero dónde está? Manda alguien que sea ágil y que corra por el depósito de agua, por si los militantes están por ahí, ¿vale muchachos? Espero que vuelva a estar hoy salvo y con noticias de cerca... ¡Ay, no sé qué! ¡No puedes estar silly! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Se alarga la partida, ¿vale? ¡Se alarga la partida! ¡Suscríbete! 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 ¿Y ahora qué? ¡Una vida ahí muerto! ¡Ya está! Podíamos curarlo pero esto hay más que hacer para el grupo ¡Suscríbete! 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 ir tirando para allá con el magetín yo me quedaré conmigo ¡Dian! ¡Tarley! ¡Vámonos! ¡Tarley! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Para! ¡Para la izquierda! ¿Va a entrar por el otro lado de la casa? ¡Vámonos! ¡Cuidado, Abraham! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Corre, que está al otro lado! ¡Dale, cuando quiera! ¡No puede ir sin la tumba! ¡No puede ir sin la tumba! ¡Guay, guay! ¡Guay, guay! ¡No te caes, no te... ¡Procúrame! ¡Voy! ¡Voy! ¡No te pate! 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 ¡Cuidado, cuida la ventana! ¡Está por allí! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡No te pate! ¡No te pate! ¡No te pate! ¡No te dispara, tío! ¡Gañad! 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 ¿Te he dado, eh? ¿Qué te he dado? ¿Te he dado? Te la he visto, tío. Ha dado aquí, en el sobaco. Cura de acerte el día a día, tío. Eso es normal, eh. Ya, batería. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Sí, mora tú. Se ha colado por la ventana y ni le he oído, tío. Y lo he estado viendo. He disparado un disparo y... Justo ahora estaba en el chaleco, y como estaba municionando, no me han enterado. Tía puta, justo llego aquí y se me acaban las balas. Yo me he quedado sin batería. Te lo iba a llevar, tío, y justo le he visto a él por detrás. Ya te he visto a ti. Tú, ya, ya lo sé que estás muerto. Y me disparas yo. Mira. Ya lo he visto ya que estás muerto. No, no. Sí. No, no. No, no vale. Yo he visto la foto. A ver si estamos más rápidos No, tenemos que contar los dos Uno, dos Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho, nueve Diez 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 Diez